Una gran parte del éxito financiero está determinada por cómo tú gastas tu dinero. No es tu salario lo que te hace rico, son tus hábitos de gasto. Puede que ganes un millón de dólares al año, pero si gastas dos millones, obviamente vas a entrar en bancarrota. A continuación, voy a compartir contigo siete cosas que nunca debes hacer con tu dinero. Hacer cualquiera de estas siete cosas son, en mi opinión, una locura, dado que inevitablemente te causan estrés financiero. No te vas a querer perder especialmente la número siete. Primera cosa que nunca debes hacer con tu dinero es la siguiente. No debes utilizar comprar como terapia. Todos los seres humanos tenemos una meta en común. Queremos ser felices. Desde el ejecutivo más exitoso, hasta el vagabundo que te pide dinero porque desea tomarse otra cerveza, todos queremos sentirnos bien. Para que unas personas, comprar, especialmente cuando es en fechas selectas, como fin de año, cumpleaños, etc. Puede ser abrumador. Pero para otras personas, comprar puede parecer una manera de liberar el estrés. La empresa americana Credit Karma recientemente encuestó a mil adultos y descubrió que muchos consumidores han comprado impulsivamente para aliviar los sentimientos de estrés o ansiedad. Más de la mitad de los encuestados, 52%, confesaron que habían practicado el ir de compras como terapia, al menos una vez. Con la facilidad de comprar que nos da el internet hoy en día, ni siquiera se necesita salir de casa para experimentar esa emoción de una compra. Esto te puede llevar a una adicción, la adicción a las compras. La adicción a las compras se refiere al deseo compulsivo de comprar cosas. Aunque estas no sean una necesidad, al igual que la adicción al trabajo, esta adicción es relativamente nueva y es generada por una sociedad de consumo en la que vivimos actualmente. También se le llama la enfermedad invisible porque puede pasar desapercibida como un simple capricho, mientras que por el contrario, el comprador compulsivo se encuentra bajo una depresión profunda. Esta enfermedad se da mayormente en las mujeres y jóvenes. Los adictos consideran el consumo como una forma de hallar la felicidad, pero al comprar, empiezan los sentimientos de culpa por el gasto indebido. En el caso de no poder ir nuevamente de compras para calmar esta ansiedad, caen en una depresión generando un círculo vicioso. La compra compulsiva es una necesidad incontrolada, que si no es satisfecha, te hace sentirte irritable. El placer este de comprar se transforma en una adicción cuando se compran cosas que supuestamente son necesarias y luego te das cuenta que no lo son, pero igualmente las quieres. El adicto compra productos los cuales probablemente nunca le dé uso y muchas veces se los oculta a sus familiares, generando situaciones de engaños y deudas. Y las causas pueden ser muy variadas. Pueden ser que no se sientan satisfechos personalmente, puede ser una sensación de aburrimiento o depresión, son vulnerables hacia la publicidad consumista. También puede ser que sean impulsivos, que sufran de ansiedad, que tengan baja autoestima, desconfianza, inseguridad. La situación se empeora cuando se disminuyen dos barreras a la hora de comprar. Permíteme te explico. Primera barrera. Anterior a 1950, solamente podrías comprar en lugares con efectivo. Y estamos hablando de lugares físicos. Hoy en día, te puedes mover por la vida sin llevar ni un solo billete o moneda en el bolsillo, gracias a las tarjetas de crédito. Un trozo de plástico con el que en la actualidad puedes pagar en cualquier lugar. Pero debes saber que antes no era así. El origen de las tarjetas de crédito lo encontramos en 1914, cuando la compañía americana Western Union ofreció una tarjeta solo para sus clientes selectos. Era como de uso interno. Pero de manera popular, la tarjeta de crédito fue inventada por Alfred Blumendale y Frank McNamara en 1950. Todo empezó cuando ellos estaban disfrutando de un almuerzo. Y al llegar a la hora de pagar por esta comida, Frank se dio cuenta de que no tenía dinero en efectivo. Así que tuvo que llamar a su esposa para que le traiera dólares para poder cubrir estos gastos. Aquella embarazosa situación hizo que comenzaran a idear una red de varios restaurantes para evitar la preocupación de cargar con efectivo todo el tiempo. Y así fue como nació el Dinner's Club, que fue la primera compañía de tarjetas de crédito. Las personas que estaban en este club y utilizaban esta tarjeta eran mayormente hombres de negocios y millonarios. Entonces, en 1958 pasó lo siguiente. Joe Williams, gerente de Bank of America, decidió entregar 60.000 tarjetas de crédito a 60.000 habitantes de Fresno, California. Las personas empezaron a utilizarlas. Y al segundo año de tenerlas, ya se habían gastado más de 59 millones de dólares utilizando estas tarjetas. Este hecho anterior hizo que las tarjetas de crédito dejaran de ser un artículo exclusivo y que con los años, su uso siguiera extendiéndose hasta llegar al sistema que conocemos hoy en día. La segunda barrera fue el comercio electrónico. 1987 fue un año decisivo para la tecnología y también para el comercio electrónico más adelante. Apareció un nuevo servicio estrella que resultó ser la innovación más importante, la World Wide Web. La web fue creada por el inglés Tim Berners-Lee, mientras trabajaba en Suiza. Este método de transmisión de información entre computadoras cambiaría por completo la forma de comunicarse y también de comercializar. Luego a finales de los 90, con el internet funcionando, el comercio electrónico creció como nunca, exclusivamente dedicados a esta actividad tales como eBay y Amazon, los cuales se mantienen operativos y en pleno crecimiento hasta el día de hoy. El último paso que consolidó el comercio electrónico pasó en 1995, cuando los integrantes del G7 y G8 crearon la iniciativa de un mercado global para pymes. Esta plataforma tenía el objetivo de aumentar el uso del e-commerce o el comercio electrónico entre las empresas de todo el mundo y ¿sabes qué? Funcionó. Hoy en día, si quieres comprar, puedes hacerlo desde tu cama, sin ni siquiera tener que pararte, solo entrando a un sitio web, seleccionando un artículo y dando clic en comprar. ¡Listo! Esto promueve mucho el comprar cosas sin necesidad, especialmente cuando el mensaje de marketing nos llega al corazón. El problema es que un pequeño impulso de compra aquí o allá no parece tan dañino, pero la encuesta de la compañía Credit Karma reveló que aquellos que compraron por impulso para supuestamente reducir los sentimientos de estrés, depresión y ansiedad de estas personas, el 53% admitieron comprar artículos con tarjetas de crédito porque no tenían cómo pagarlo en efectivo. Esta deuda crea un ciclo de estrés, vergüenza y miedo. A pesar de la tendencia minimalista, la tentación de comprar como terapia parece ser mayor para los millennials. El 68% de los millennials dijeron que han tenido estrés debido a las compras emocionales en el pasado, en comparación con solo el 26% de los baby boomers. Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar comprar como terapia? Bueno, tres cosas vas a querer hacer. Número uno, de ser posible no uses tarjetas de crédito para pagar por tus compras. Trata de usar el efectivo o tarjetas de débito. Siente la energía del dinero. Cuando sale de tu cartera, lo tocas con tus manos y pagas por esa compra. Esto no se experimenta cuando usas una tarjeta. Y para ayudarte más sobre este tema, te voy a recomendar el libro de Dave Ramsey, La transformación total de su dinero. Vas a poder encontrar un enlace abajo de este video. Segunda cosa que vas a querer hacer es evaluar tus motivos. Al querer comprar cualquier cosa, analiza si lo estás haciendo con estrés, deprimido, con hambre, con sueño, etc. Trata de analizar este momento actual. Pregúntate, ¿estoy comprando solamente esto para aliviar mi estrés? ¿Estoy a punto de alimentar esa maquinaria viciosa de comprar por emoción para luego sentirme mal? Analizar estas cosas te puede traer al presente y hacerte reflexionar. Tercera cosa que vas a querer hacer, y esto me ha funcionado a la perfección, es date 30 días para evaluar una compra. Aún cuando estés usando internet para comprar, date 30 días para ver si algo que vas a comprar vale la pena. Luego de 30 días, si realmente necesitas hacer esa compra, entonces hazla. En mi experiencia, 90% del tiempo, termino no comprando el artículo porque luego de 30 días no me hace falta ya. Segunda cosa que nunca debes hacer con tu dinero, es comprarte un auto nuevo. Acabas de graduarte y ya tienes tu primer trabajo, primero que nada, felicidades. Y te puedes preguntar, ahora que sigue, puede que te estés preguntando si es buena idea comprarte un auto nuevo. Hablemos de las razones por las cuales comprarte un auto nuevo no es una buena idea desde un punto de vista financiero. Para muchas personas, un auto puede ser esencial, ya que debe moverse por toda la ciudad, pero no necesariamente un auto nuevo. No es por destruir los sueños de nadie, pero aquí estamos hablando de lo mejor desde el punto de vista financiero. De hecho, los beneficios de comprar un auto usado sobrepasan por mucho la compra de un carro nuevo. Y aquí voy a compartir contigo las razones para evitar comprar un carro nuevo. En primer lugar, un auto nuevo no es más que un lujo. Sí, así es. Por definición, un lujo es aquello que no es estrictamente necesario. Si no lo sabías, la segunda compra más grande e importante que hacemos en nuestra vida, después de comprar una casa, sería comprar un automóvil. Pero a diferencia de las casas que generalmente con los años incrementan su valor, los vehículos lo van perdiendo. Primero que nada tenemos la depreciación. Los automóviles nuevos pierden un 70% de su valor en los primeros 4 años de uso. Para que tengas una mejor idea de lo que te estoy diciendo y lo que sucede financieramente, cuando compras un vehículo nuevo, te invito a realizar el siguiente ejercicio. Conduce tu automóvil actual, el nuevo, mientras lo haces, baja la ventana y lanza repetidamente billetes de 100 dólares. Procura hacer esto cada viernes. Parece una locura, ¿verdad? Eso es exactamente lo que hacemos al adquirir un hermoso vehículo nuevo. La realidad es que el 98% de las personas simplemente no tienen la capacidad de desperdiciar esta cantidad de dinero en un auto nuevo. Próxima razón es precio. Otra ventaja de comprar un vehículo ligeramente usado es que el primer dueño ya sorbió el costo de la depreciación. Tú, en cambio, obtienes un excelente precio en el vehículo que solo tiene unos años de uso y cuyo precio está muy por debajo del costo de un vehículo nuevo. Y ya puedo escucharte diciéndome, pero Raúl, ¿cómo voy a comprarme un auto en efectivo cuando no tengo el dinero? Esta es una excelente pregunta y permíteme ayudarte. Debes establecer una meta de la cantidad de dinero exacta que necesitas para comprarte este auto. Para evitar pedir dinero prestado, debes pagar en efectivo. Debes ponerte una meta, la cual vas a visualizar y ver el progreso que estás haciendo con tu ahorro. Por ejemplo, si quieres ahorrar mil dólares y puedes transferir esto a cualquier moneda local, vas a escribir en una hoja esta meta que tienes, ahorrar los mil dólares para el auto, y luego vas a guardar un porciento de tu ingreso mensual y ponerlo en una cuenta de ahorro. Luego en esta hoja vas a apuntar cuánto estás ahorrando cada mes para que veas físicamente cómo te estás acercando a esta meta. El monto que vas a estar ahorrando depende de tu salario y de tu situación personal. Ahorra lo más que puedas para esta meta tuya. Luego a la hora de comprar vas a querer negociar con el vendedor para poder pagar menos por tu auto. Si tienen un defecto mecánico o problemas con su apariencia, pide que te reduzcan el precio. Luego vas a pagar por este vehículo con el dinero ahorrado. Y si me dices, no puedo ahorrar nada Raúl, vas a caer en dos categorías. Número uno, hay personas que realmente no pueden ahorrar, que esto es una realidad y te entiendo de verdad. Pero hay otras personas que no pueden ahorrar porque tienen sus prioridades torcidas. Tienes que evaluar tus gastos, priorizar lo que es importante para ti. Hay una frase de Oprah que me encanta que dice lo siguiente, puedes tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Si te compras un nuevo iPhone cada vez que sale, unos nuevos Nike cada vez que ves un comercial, y vas a cada concierto de tu artista favorito, entonces te va a ser muy difícil ahorrar. A diferencia de lo que se transmite en ese video de trap, no somos el auto que manejamos. Y de hecho te voy a recomendar un libro aquí, se llama El millonario de la puerta de al lado, si quieres ver a profundidad un estudio que hicieron sobre los hábitos de compra de carros en los millonarios. Tercera cosa que nunca vas a querer hacer con tu dinero, es utilizar las ofertas del 0% para comprar muebles, televisores, etc. Es imposible comprar algo estos días sin que te ofrezcan alguna oferta, alguna tarjeta de crédito o un porcentaje magnífico. O utilicen el lema ese que dice igual que efectivo, para básicamente referirse a un préstamo al 0%. Estas ofertas pueden parecer llamativas, incluso cuando tienes el efectivo disponible. Pero tienes que tener en cuenta varios inconvenientes. Siempre hay una letra pequeña cuando se trata de préstamos. La misión de estas tiendas y estas compañías es hacer dinero. Si tú no cumples con tu pago o si te retrasas unos días, puede que te agreguen unos cargos elevados a tu factura. Cuando se trata de comprar artículos para el hogar, muebles, electrónicos, etc. Salte de estas ofertas del 0%. En vez de hacer esto, ahorra dinero cada mes para que puedas comprar lo que necesites con el dinero que tengas disponible. Como humanos, nos es fácil no pensar en el futuro y enfocarnos en el aquí y ahora. Así hemos vivido y sobrevivido por miles de años. Cuando compras con crédito pensando que podrás pagarlo en el futuro, es muy común que un día como hoy llegue, entre comillas, el futuro. Y te encuentres al igual que hoy, sin dinero para pagar esta compra que acabas de hacer. Las compañías de crédito saben de esta tendencia, de este error humano. Y aquí es donde te aplican las mil y una formas de cobrarte recargos. Cuarta cosa que nunca vas a querer hacer con tu dinero, es utilizar garantías extendidas. Las tiendas te van a querer convencer de que compres un plan de servicio de garantía extendida. Pero, estas compras son inteligentes. Ya sea que compres un automóvil, un televisor, una computadora. La mayoría de estas tiendas intentan venderte una garantía adicional, que va a reemplazar el artículo por un periodo de tiempo determinado, después que la garantía del fabricante expire. Sin embargo, la mayoría de las veces, estas garantías ofrecen lo peor de ambos mundos. Una cobertura sobrevaluada y un proceso de reclamaciones que hace imposible reemplazo. ¿Por qué? Fácil. Porque estas compañías de garantías existen por una razón. Ganar dinero. Esto significa que vas a pagarles más de los que ellos te van a dar. En lugar de pagar dinero por una garantía extendida, en cambio, si te da tranquilidad mental, ¿cuál es el costo de reemplazo de tu artículo? Si algo le sucede a ese artículo o a ese automóvil y necesitas repararlo, este dinero que has guardado te va a ayudar para pagar un reemplazo o una reparación. Esto lo puedes ver como un fondo de emergencia. Y si no te gusta esta estrategia, siempre puedes hablar con las compañías de tarjetas de crédito. Muchas de estas ofrecen una cobertura de garantía extendida en artículos de alto precio. Algunas de las mejores tarjetas que hay disponibles hoy en día ofrecen esta cobertura de manera gratuita. Esto me recuerda a unas amistades que compraron unos muebles de un diseñador extremadamente caros. Y también le pusieron una garantía a estos muebles. Pasaron unos 9 meses y con el uso diario se deterioraron y quisieron activar la garantía. Para sorpresa de ellos, le pusieron mil peros. Y actualmente están pagando unos muebles que ya tienen problemas. Y la garantía no les cubre la solución de los mismos. Quinta cosa que nunca debes hacer con tu dinero es vivir al día, no ahorrar. Hablé anteriormente sobre ahorrar. Y que la mayoría de personas no ahorramos y no tenemos un fondo de emergencia. Y esto es un gran error. De hecho, en mi opinión, si eres cabeza de familia, es una falta de responsabilidad. Yo miro a mis hijas y en ellas veo dos inocentes que dependen de mis decisiones. Y con esto en mente, siempre estoy pensando en qué pasaría si... La mejor solución es lo que yo llamo tener redes de seguridad. Como las que usan en el circo, pues si un acróbata se cae. Estas redes te van a ayudar a resolver esta caída y te van a salvar la vida. En tus mentes, es probable que no hayas experimentado muchas emergencias financieras. Especialmente de primera mano, por lo que puede que no consideres ahorrar como una prioridad. Pero puede ser golpeado por una tarifa inesperada, como una factura médica o la reparación de un automóvil. Y si no tienes un presupuesto bien organizado, esto es de bastante. Asegúrate de tener un salario de por lo menos unos 3 a 6 meses ahorrado, por si acaso. Si considera que te encuentras actualmente en una situación en la cual gastas más de lo que ganas y que no tienes o no encuentras manera de ahorrar, es importante que hagas un alto y que analices tus finanzas. Puede ser que lo que necesites es un cambio de paradigma. Evaluar tus aprendizajes sobre el ahorro. Algunas cosas vas a querer corregir, algunos malos hábitos. Son los siguientes. Número 1 es no saber cuánto gastas. Lo que no se mide es muy difícil controlar. Vas a querer sumar todos tus gastos mensuales. Te puede sorprender cuánto gastas en cosas innecesarias. Debes definir metas a la hora de ahorrar. No se trata de ahorrar por ahorrar, sino saber por qué estás haciendo esto. Además, no debes guardar en secreto los objetivos de este ahorro. Crea un compromiso, especialmente con la familia, cuando compartes el por qué estás ahorrando, por qué te estás limitando y limitando a otras personas en tu familia. Le comentas a ellos la prioridad que tienes y la importancia de este ahorro. Sexta cosa que nunca debes hacer con tu dinero es invertirlo en cosas que no conoces o entiendes. Uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, dijo lo siguiente. Nunca inviertas en un negocio que no entiendes. Sin embargo, el barbero te dice que entres con él en un negocio que te va a ser millonario invirtiendo 500 dólares. Y tú vas y sin cuestionarlo, lo haces. Luego pasa el tiempo y no eres millonario y los 500 dólares jamás te vuelven a ver. Mucha gente es atraída por las inversiones solamente cuando oyen decir que es algo muy rentable. Pero esa forma de actuar a la larga da malos resultados. Para invertir en algo no es suficiente el oír que es algo bueno o rentable. El inversor tiene que tener su propio juicio sobre ese algo para decidir si esa inversión va a ser rentable en el futuro. Analizar si ha sido rentable anteriormente, etc. Cuando no conocemos un tipo de inversión determinada, debemos darnos cuenta de que hay mucha gente que sí conoce y estamos en desventaja frente a ellos. La enseñanza más importante de esta frase es que a la larga la prudencia da muchos mejores resultados que la inversión no planificada. Porque la prudencia nos hace perder algunas buenas inversiones, pero nos hará evitar grandes pérdidas. Que son las que dañan de forma seria al inversor. El mismo Warren Buffett, por ejemplo, no invierte en empresas de tecnologías porque dice que no las conoce suficiente como para invertir dinero en ellas. Séptima cosa que nunca debes hacer con tu dinero es tratar de impresionar a las personas. Tratar de impresionar a las personas es un movimiento financieramente destructivo y tampoco vale la pena. Si estás haciendo hasta lo imposible con tus finanzas para comprar los automóviles, aparatos, ropas, etc. más caros para mantenerte al día con los demás, entonces estás gastando dinero en las cosas equivocadas. Evita meterte en estas situaciones destructivas y establece metas y ambiciones financieras sin dejar que tu autoestima se base en impresionar a otras personas. Siempre ponte metas alineadas con tus valores y sueños, no alineadas con los valores de la sociedad o la moda. Y te puedes preguntar, ¿pero cómo puedo hacer esto, Raúl? Permíteme te explico. Primero que nada, explora nuevas relaciones. Si tu círculo de amigos actual se enfoca demasiado en impresionar a otros y en ganancias materiales, dedica un tiempo a explorar y buscar nuevas amistades. 3. Recuerda que eres el resultado de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Conéctate con la gente en estas nuevas actividades que estás intentando. Y en vez de estar juzgando a las personas por cómo visten o lo que hacen, en vez de hacer esto, dedica tu tiempo a hacer cosas que brinden un valor real y que den un valor real a los demás. Próxima cosa que vas a querer hacer es compartir pensamientos orientados al crecimiento personal. En lugar de hablar de la cultura popular y de cosas materiales todo el tiempo, en vez de esto, mezcla algunos pensamientos sobre crecimiento personal. Habla sobre la forma en la cual estás recortando gastos de manera positiva. Habla de tus grandes aspiraciones y sueños. Anima a otras personas a que hagan lo mismo. Te va a ayudar mucho a leer buenos libros para mejorar tu propio pensamiento y que tengas nuevas ideas que te va a dar gusto compartirlas. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Puede que hayas escuchado esta frase de Millie Henry, pero también popularizada por Will Smith y Tim Jackson. Vamos a analizarla a fondo. El sistema, es decir, los gobiernos y la banca, nos han convencido de gastar dinero que no tenemos. En otras palabras, nos han enseñado a usar crédito. Cuando la economía entra en crisis, lo primero que hace el Estado es bajar las tasas de interés para que el costo del dinero en el mercado sea menor y la banca preste a tasas más baratas. De esta manera, se incentiva el consumo vía endeudamiento de la gente. ¿Qué pasaría si en una economía, en lugar de pedir prestados, todos ahorráramos? Usar dinero que no es tuyo, te hace pobre. Ahorrar e invertir, te hace ganar dinero. Próxima parte de la frase es en cosas que no necesitamos. Y esto es cierto, cuando compramos a crédito, terminamos comprando cosas que no necesitamos. ¿Por qué? Porque comprar nos proporciona un estado temporal de felicidad. Muchas personas deciden irse de shopping como una solución temporal a sus problemas. Y terminan comprando cosas que realmente no necesitan. Para arrepentirse luego. Próxima parte de la frase es para impresionar a la gente que no le importamos. Y esto es bien, bien real. Otra estrategia del marketing financiero es llenar la falta de identidad de los consumidores con cosas materiales. Ejemplo, ropas de marca, un automóvil nuevo, una casa más grande. Impresionar a otros es una costumbre humana que data desde tiempos primitivos. Pensamos que somos mejores en la medida que nos llenamos de cosas materiales. Lo cual termina llevándonos a una competencia sin sentido. De tener más que los demás y sentir envidia financiera. Podemos endeudarnos para engañar por un tiempo a otros. E incluso engañarnos a nosotros mismos. Pero a la larga, nuestra situación financiera será una sola. Ser un pobre con apariencia de rico. Y aquí te voy a dar una acción que puedes tomar ya. Haz una limpieza en tus redes sociales. Solamente siga a personas y cuentas que te inspiren o te ayuden a ser mejor persona. A ese resto que solamente te hace compararte con ellos y te restriegan en tu cara. Que tienen una mejor vida, una vida perfecta. Y lo único que hacen ellos todo el tiempo es lucirse. Para de seguir a estas personas no las necesitas. De hecho, ellos te necesitan a ti para alimentar sus egos. Muy bien. Y aquí tienes 7 cosas que nunca debes hacer con tu dinero. Primero que nada, no utilices comprar como terapia. Segunda cosa, nunca compres un auto nuevo. Tercera cosa, nunca utilices las ofertas de 0% para endeudarte. Cuarta cosa, no uses garantías extendidas. Quinta cosa, evita vivir al día y no ahorrar. Número 6, no inviertas en cosas que no conoces o entiendes. Y número 7, paras de tratar de impresionar a las personas. Si te gustó el video, dándole un like me deja saber. Suscríbete y prende la campanita para que no te pierdas el próximo video. Mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Y recuerda, amigo y amiga, invierte en ti, la persona más importante del mundo. Y en tu éxito por minuto. Hola, espero te haya gustado el video que acabas de ver. Y solamente antes que termines de ver este video, quiero compartir contigo lo siguiente. Si estás en una de estas dos categorías, puedo ayudarte. Número 1. Si tienes una idea con la cual quisieras crear un canal de YouTube, o ya tienes un canal de YouTube, pero quisieras más vistas y más seguidores. O a lo mejor, si estás en la segunda categoría, y es que quieres aprender a ganar dinero con videos en YouTube, creé un material que te lleva paso a paso a lograr estas metas. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, permíteme explicarte haciendo clic en este video que está al lado mío. En el mismo te seguiré dando información. Así que haz clic ahora mismo y voy a explicarte cómo puedo ayudarte. Así que si esto es algo que te interesa, además vas a querer ver el video porque tengo algo que compartir contigo al final del mismo. Si te gusta esta idea de crear un canal de YouTube, o llevar el que tienes al próximo nivel, o ganar dinero con YouTube, vas a querer ver ese video. Así que haz clic ahora mismo. Haz clic. Te espero en el video.